Yo quiero estar en ese lugar donde tú habitas Señor, mi alma se muere si no puedo estar en tu presencia Señor, porque es ahí, te arde tu fuego, te purifica y me hace de nuevo Porque es ahí que tus alas me cubren, hay otro lugar que prefiera estar Si no es ahí, donde tú estás, cerca de ti Yo quiero estar, si no es ahí, cerca de ti Yo quiero estar en ese lugar donde tú habitas Señor, mi alma se mueve si no puedo estar en tu presencia Señor, porque es ahí, te arde tu fuego, te purifica y me hace de nuevo Porque es ahí que tus alas me cubren, no hay otro lugar que prefiera estar Si no es ahí, yo quiero estar, cerca de ti Donde tú estás, Jesús Bajo tus alas, quiero morar eternamente Ahí quiero estar, cerca de ti Oh Dios, mi Dios, mi todo Te necesito, te necesito, sin ti no vivo Porque es ahí que arde tu fuego, me purifica y me hace de nuevo Porque es ahí que tus alas me cubren, no hay otro lugar que prefiera estar Si no es ahí Si no es ahí Dios, ayer fui a tu casa y no te encontré Yo sé que no ha sido fácil Y las calumnias te han hecho sufrir Ángela Ángela, cometiste un error, pero Dios, tus heridas sanó Ángela, ya no hay razón de sentirte culpable Jesús, ya te perdonó Te han juzgado sin misericordia Te dieron la espalda, se olvidaron de ti He decidido He decidido no hacer lo mismo Si Dios te ha perdonado, también lo haré yo Ángela, cometiste un error, pero Dios, tus heridas sanó Ángela, ya no hay razón de sentirte culpable Jesús, ya te ha perdonó Levantemos al caído Si está perdido, enséñale el camino Si está cansado y está herido Muestra tu amor, eres tu hermano, un amigo Llevantemos al caído Si está perdido, enséñale el camino Si está cansado y está herido Muestra tu amor, eres tu hermano, un amigo Si está perdido, enséñale el camino Muestra tu amor, eres tu hermano, un amigo Si está cansado y está herido Si está cansado y está herido Muestra tu amor, eres tu hermano, un amigo Muestra tu amor, muestra tu amor Muestra tu amor Cómo olvidar ese momento Que tu presencia rociaba mi ser Me miraste en lo secreto Y en el silencio me hablaste Todo mi ser transformaste Pero no puedo ocultar mi condición Que te he fallado y necesito tu perdón Mis ojos ya no ven lo que veía ayer De ti me alejé Y ahora es tan difícil Y es que es casi imposible Mirarte a la cara Decirte que siento Y no sientes nada Es que es casi imposible Reír cuando duele La herida constante Que sufre mi corazón Es casi imposible Pero yo sé Que ahí tú estás Cómo olvidar ese momento Que tu presencia rociaba mi ser Me miraste en lo secreto Y en el silencio me hablaste Todo mi ser transformaste Pero no puedo ocultar mi condición Que te he fallado y necesito tu perdón Mis ojos ya no ven Lo que veía ayer Lo que veía ayer Lo que veía ayer De ti me alejé Y ahora es tan difícil Y es que es casi imposible Y es que es casi imposible Mirarte a la cara Y decirte que siento No sientes nada Es casi imposible Es casi imposible Ir cuando duele Tu herida constante Que sufre mi corazón Es casi imposible Pero yo sé Pero yo sé Que allí tú estás Que allí tú estás Que allí tú estás Yeah 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 Anhelo estar cerca de ti En tu presencia Rejocijarme Danzar Cantando mil melodías Que lleguen a tu trono Oh 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 Estar al lado tuyo Y decirte Dios te amo Llenar con perfume Tus pies Te alabanzas Te alabanzas Quiero alzar hoy mi voz Y decirte Dios te amo Quiero alzar hoy mi voz Y decirte Dios te amo Yeah Lore Ah Yeah Anhelo estar cerca de ti En tu presencia regocijarme Danzar cantando mil melodías Que lleguen a tu trono Quiero alzar hoy mi voz Y decirte Dios de amor Quiero alzar hoy mi voz Y decirte Dios de amor Quiero alzar hoy mi voz Y decirte Dios de amor Quiero alzar hoy mi voz Y decirte Dios de amor I love you, I love you Quiero alzar mi voz, decirte hoy que Dios yo te amo Quiero alzar mi voz, decirte hoy Dios yo te amo Quiero alzar mi voz, decirte hoy Dios yo te amo Quiero alzar mi voz, decirte hoy Dios yo te amo Este es el día que ha hecho el Señor Me gozaré y me alegraré Este es el día que ha hecho el Señor Yo me gozaré y me alegraré Este es el día que ha hecho el Señor Yo me gozaré y me alegraré Su misericordia me alcanzó Su eterno amor llena todo mi ser Lo que ayer pasó ya lo perdonó Mi tristeza cambió En alegría En alegría En alegría En alegría Este es el día Que ha hecho el Señor Yo me gozaré y me alegraré Este es el día que ha hecho el Señor Yo me gozaré y me alegraré Este es el día que ha hecho el Señor Yo me gozaré y me alegraré En alegría Su misericordia me alcanzó Su eterno amor llena todo mi ser Lo que ayer pasó ya lo perdonó Mi tristeza cambió Su misericordia me alcanzó Su eterno amor llena mi ser Lo que ayer pasó ya lo perdonó Mi tristeza cambió En alegría 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo amigos que no pueden creer que tú eres capaz de darme sanidad Y en pie volveré a estar Pasa el tiempo y sigo quebrantada Y he pensado que siempre lo estaré Pero el día ha llegado, tu poder me ha alcanzado Tu mano me levantará Sáname ahora mismo Aquí donde estoy Señor Así la gente podrá ser Testigos de tu gran poder Yo me levantaré Y cantaré Y cantaré Al Señor Mi sanador Muchas veces te he preguntado por qué Pero tu entendimiento Tengo a alcanzar Ayer creí en ti Hoy creo aún más Porque sé que mi sanador Yo me levantaré Y cantaré Donde levantaré Y cantaré Al Señor Mi sanador Señor 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 La gente podrá ser Testigos de tu gran poder Yo me levantaré Y cantaré al Señor Mi Salvador Te adoramos solo a ti Porque tú eres Señor Y dueño de mi vida Tú eres Señor De mi vida Y por encima No hay nadie más Lo hay Ante tu presencia Tiembla la tierra Y así muestras Tu gran poder Sobre todo Cristo Y no hay nadie Sobre ti Sobre todo Cristo Y tu reino Oh, no tiene fin Tú eres sobre todo Dios, tú eres Señor De mi vida De mi vida Por encima No hay nadie más No, 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 no No, 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 no Ante tu presencia Tiembla la tierra Y así muestras No hay nadie más Tiene, no, 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 no Sobre todo Cristo Sobre todo Cristo Y no hay nadie Fit Y no hay nadie sobre ti Sobre todo Cristo Y tu reino Tú no tienes fin, sí, tú mereces honor Tuyo es el reino, tuyo el poder La creación proclama tu grandeza Pero sobre todo, tú estás Sobre todo, Cristo Y no hay nadie sobre ti Sobre todo, todo, Cristo Y no hay nadie sobre ti Sobre todo, Cristo Y no hay nadie sobre ti Y no hay nadie sobre ti Sobre todo, 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 Cristo Y tu reino no tiene fin Sobre todo, 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 Cristo Tengo un tesoro que quiero compartir Una verdad absoluta ¿Qué tengo que decir? Brilla más que el oro Es más grande que el universo Y si tú lo entiendes Nunca más serás igual Mi tesoro es Jesús Me da vida, Él es mi luz Mi tesoro es Jesús Mi tesoro es Jesús Mi tesoro es Jesús Y de la vida, Él es mi luz Es para el que busca Y no encuentra nada Para el que tiene ojos Y no puede ver Es para el que quiere paz Es para el que quiere paz Y no sabe dónde encontrarla Para el que cree tenerlo todo Y no tiene nada Mi tesoro es Jesús Mi tesoro es Jesús Ah, 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 me da vida, Él es mi luz Ah, 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 mi tesoro es Jesús Ah, 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 me da vida, Él es mi luz Si bebes de esta fuente Nunca más tendrás sed Abra tu puerta porque Alguien está tocando Conozco el secreto De la eternidad Dime si lo quieres Porque no hay nada que pagar Mi tesoro es Jesús Ah, 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 me da vida, Él es mi luz Ah, 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 mi tesoro es Jesús Ah, 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 me da vida, Él es mi luz Ah, 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 me da vida, Él es mi luz Ah, 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 me da vida, Él es mi luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se revela contra él, sin embargo tu máxima creación te dice qué hacer. No hay color que compare al que usaste para mí, pues tu sangre carmesí hace magnifica tu obra en mí. Ya quisieran las obras de Van Gogh y de Dalí, haber conocido un artista así. Al expresionismo le faltaba tu color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quítame, añádeme, haz lo que ordeno en mi oración. Y que sea de inmediato, lo necesito hoy. Muchas veces olvidamos cuál es nuestra posición. Que tú eres el soberano, más me moldeas con amor. Señor, no hay color que compare al que usaste para mí. Pues tu sangre carmesí hace magnifica tu obra en mí. Ya quisieran las obras de Van Gogh y de Dalí, haber conocido un artista así. Al expresionismo le faltaba tu color. Al expresionismo le faltaba tu color. Gracias porque lo derramaste sobre mí. Tu máxima creación quedó plasmada sobre mí. Me tomaste, me formaste, me formaste. Y el soplo de tu aliento te olvida en mí. No hay color que compare al que usaste para mí. Tú puedes tu sangre carmesí hace magnifica tu obra en mí. Ya quisieran las obras de Van Gogh y de Dalí, haber conocido un artista así. Y al expresionismo le faltaba tu color. Al expresionismo le faltaba tu color. Decías por qué lo derramaste sobre mí. Si túgramas de distinguir tu color. Sobre mí Tú estás conmigo cuando llora mi corazón Y en mi soledad me abraza tu tierno amor Tú estás conmigo, tengo alas para volar Tú estás conmigo y siempre lo estarás Más allá de la eternidad Conmigo estás Conmigo estás Tú estás conmigo aunque el cielo no tenga sol Y en mis jardines no tenga ni una flor Tú estás conmigo, tengo alas para volar Tú estás conmigo y siempre lo estarás Tú estás conmigo, tengo alas para volar Tú estás conmigo y siempre lo estarás Y siempre lo estarás Y siempre lo estarás Conmigo estás Conmigo estás Tú estás conmigo y siempre lo estarás Tú estás conmigo y siempre lo estarás Y en mi soledad me abraza tu tierno amor Y en mi soledad me abraza tu tierno amor Tú estarás Tú estarás Más allá de la eternidad Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Y en mi soledad me abraza tu tierno amor Y en mi jardines no tenga ni una flor Y en mi jardines no tenga ni una flor Tú estás conmigo, tengo alas para volar Tú estás conmigo y siempre lo estarás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tú estás conmigo Y siempre lo estarás Y siempre lo estarás Y siempre lo estarás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Me duele saber Que mi pueblo Se alejan Y dudan De mí Se dejan A ver Lo que puedo hacer Si tan solo se humillaré Abriré Los cielos Tan solo mi rostro Buscaré Soy el gran Yo soy Quien te alienta Y te dice hoy No desmayes Yo tengo el control Yo soy Pudieras tener Temor Tal vez Más contigo Yo estaré Si en tu corazón Tú puedes creer Verás Lo que puedo yo hacer Abriré Abriré Los cielos Y Tan solo mi rostro Buscaré Me duele saber Soy el gran Yo soy El gran Quien te alienta Te dice hoy No me desmayes No tengo el control Yo soy El gran yo soy Mi pueblo Es aquí, yo haré llover Lluvia temprana y tardía Sobre ti No, no temas Yo estoy contigo